No viene ni cuarteado, a lo mejor en la G, pero es así como tal. Mientras no lo toquéis mucho y no lo mojéis, no se va a borrar. Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal Casanova Snickers, tu canal de confianza. Hoy os traigo un par de gazelle, ya que os traje el primer colorway, este sería el segundo color, bastante bonito, es que este par me encanta, a ver si sacan más colores. Cajita normal y corriente, etiqueta que la tendríamos por aquí. Y algo importante, viene cordones extra, par bastante bonito, no es tan delicado, aunque lleve gamuza, no es tan delicado, me encanta. Y aquí tendríamos pues el par en cuestión, gris así oscuro, el beige, me encanta el cuarteado que tiene en el medio, en la parte de atrás con ese loguito de adidas. Pegamentos algo sí que es verdad que se nota, pero bueno, a la hora de utilizarla no se nota del todo. Gazelle, bastante chulo, así en grandecito y realmente un poquito más en este par, ya que aquí, en el otro, tendríamos los cordones extra, que los dos son de muy buena calidad. Podéis elegir los dos, básicamente uno u otro, vais combinándolos, cuerecito de dentro bastante top, suena lo peor porque es muy fea básicamente, y luego lengüeta distinta, ya que solamente la podemos encontrar en este modelo en concreto, este color también, y en el otro, no hay más. Yo no lo he visto en otro par de samba especial y tal, así que bueno, papel doble para cada zapatilla, y ahora sí, dentro vídeo. Etiquetas, comenzamos fuerte ya con los materiales, no lleva plástico gente, es la parte de arriba, que la de dentro lleva plástico, se ve que es el cuero y luego la tela, ¿vale? Que luego lo vais a ver mucho más detenidamente. Pues sigamos, aquí en inglés o en francés, si lo queréis traducir, pero bueno, como lleva gamuza, se va a ir deteriorando con el tiempo, pero no me parece mala, o sea, hay gamuza y gamuza, y esta me da unas vibes bastante bien, o sea, suavecita, al final la gamuza es delicada, pero no tanto como que se vaya a estropear tan fácil, ¿vale? Así que, oye, contento. Y luego ya por último, para que busquéis las medidas, el par y demás, ¿vale? Ahí lo tenéis todo detallado, y para que vayáis viendo rápidamente, como siempre me gusta, este par izquierdo, que salgáis de dudas y que todo está perfecto, las letras de gazelle que no están rotas, la parte de atrás, o si no, la del medio, ¿vale? Tenemos todo detallado bastante perfecto, y la punta con algunos pegamentos, cierto es que sí, lo muestro, por esta parte de la media suela tenemos pegamento así de color negro, que en el otro par también lo vais a ver, y luego en la punta, ¿vale? No hay mucho misterio ya, ahora sí, review, sin prisa, con el par derecho. Pues ahora sí comienzo con los cordones, cordones de color blanco, porque lo que tenemos de las tres rayas, la parte de arriba o la de atrás, es blanco hueso, es otro tipo de blanco así amarillento, no es amarillento, pero me entendéis. Y luego tenemos el gris, que obviamente ya combina con el gris, básicamente es un poquito más oscuro. En cuanto a la calidad, ahí vais viendo el par, y también voy un poquito rellenando un 10. No hay mucho que comentar, me parecen un 10 de cordones, los RT es bastante top, y poquito más, es que no se está deshilando, es un acierto bajo mi punto de vista, y que sigan añadiendo estos cordones. Los quitamos básicamente porque me estorban. Interesante aquí donde tenemos el logo en grande de Adidas, el Adidas en letra, pero no está bordado por dos lados, para mí una pena, ya que me gusta que esté bordado siempre. Pero bueno, acaba por la parte de atrás, ahí tendríamos, bueno, espérate que si se muestra bien o no, también te digo. Ahí tendríamos lo que viene siendo el estampado, perfecto, y luego allá abajo la etiqueta. La tela esta de aquí, hombre, si se mancha es un problema, aunque es la parte de dentro, no pasa nada. Y luego la de fuera, si se mancha de tomate y tal, probad con amoníaco, ¿vale? Yo probé con amoníaco en su momento, y ese tipo de tela se va. Y dejando de lado esto, nada, al final es una lengüeta que te puede gustar o no, porque no está del todo como construida, eso sí que es verdad. Y poquito más, parte de delante, tenemos algún hilillo, algún pelillo que no han quitado, pero bueno, se medio quita, ahí lo tenéis. Perfecto, al final está bien reforzado, que luego vais a ver las arrugas, que es un espectáculo para uso diario. Para lluvia no, ¿vale? Lo recalco ya, y así me olvido. Parte del medio, gacel en este par derecho, no viene ni cuarteado, a lo mejor en la G, pero es así como tal. Mientras no lo toquéis mucho y no lo mojéis, no se va a borrar. Pero si lo he dicho, si lo mojáis, lo tocáis con el dedo, con la uña, se va a borrar. Es una pena, pero es lo que hay. Las tres rayitas, espectaculares. Espero que lo tengáis claro a la hora de comprarlo. Las costuras, el circulito, la parte de atrás del gacel ese cosido, y luego pegamentos. Creo que aquí no se nota tanto. Era en el otro par, que era de colorcito negro, pero en esta parte del medio no se ve, así que de lujo. Y nada, a la punta, algo de pegamento sí que podemos ir apreciando. Y luego, en el otro lado, en la del medio, no visible, tampoco hay pegamentos. A lo mejor alguna fina línea, pero tampoco. Es que en el otro, lo he dicho, habían líneas de color negro que sí que se notaba, pero en este aspecto no. Y luego la gamuza, bastante chula, me gusta bastante, así que contento. Y luego, por el precio, 120 o 130, me parece un precio razonable. Frente a unas dos low, pues que no valen ni 70 euros. Pero bueno, parte de atrás, interesante y bonita. Cuarteado, como habéis visto, la temática del par. Estilo así, piel de serpiente o azulejo. También tiene su relieve para adentro. El Adidas, bastante top. Y no hay ningún arañazo, ninguna picota, ni nada por el estilo que le digo yo de fábrica. Y luego la raya, bien. Y ahora sí voy a pasar a la suela. ¿Dónde es lo más feo que hay en el par? O sea, no me gusta, pero bueno, como es la suela, no se va a ver. Te la pones y ya está. Parte de dentro, no sin antes quitar la horma. Mejor una de plástico, porque esto se va a romper. Y a lo importante, plantilla se quita fácil. Plantilla que se quita fácil, no se rompe, que ahora la vais a ver. Y luego los cosidos, que como tal no tiene cosidos. Es esa parte estampada, pegada y ya está. Y luego el grosor. A ver, es un grosor duro, no es muy blandito. Por aquí finito, por luego en el medio tiene su grosor. Y por el talón algo más blandito, pero menos grosor. ¿Vale? O sea, está bien. Calcetín hasta aquí arriba, que si no os va a hacer herida. ¿Vale? Es importante, porque al final esto es plástico. Y luego la tela de color negro, pues es tela. O sea, no hay mucho misterio. Cuerecito, que no es cuero, que es plástico. Y luego la tela de color negro. Plantilla con materiales reciclados, no tiene ergonomía para pisar. Y luego su grosor, un 4. No tiene mucho misterio. Es como unas Dow Low en cuanto a la comodidad. Pero si fuera que resisten muchísimo más. Eso 100%. Y obviamente la plantilla, que la tendríamos todo al detalle. Con ese Adidas, el logo brutal, más la tela. Espectacular. La tela de las plantillas me flipan. Me encantan en Adidas. No sé qué hacen, pero me encantan. Que no las cambien, porque si no irían a peor. Esto es lo mejor que hay. Y voy a pasar a las arrugas. Pues vamos a ver unas arrugas. Cómo se comporta este par. Donde está bastante bien reforzado. Tiene como varias capas. No es una capa finita y ya está. Bastante bien. Y luego se comporta... Diría yo que le voy a dar un 7 a las arrugas. La verdad que no es un par tampoco muy endeble. Se aplasta entre comidas fácil. Pero la verdad que resiste. No se queda ninguna marca. Oye, oye, sorprendidísimo. Y luego a la hora de aplastarla... No sé si se puede apreciar que aquí tiene como una especie de capa. Se nota que tiene como varias capas. Porque a la hora de aplastarlo se queda así. Como podéis apreciar. Oye, me gusta bastante. Sinceramente sorprendido. De las mejores gazelle que han ido lanzando durante estos años. Por así decirlo. Sorprendido, sorprendido. Muy contento. Os leo en comentarios. Y poquito más. Es que no tiene mucho misterio realmente. Voy a pasar al outfit. ¡Gracias! Mientras vais viendo el outfit, sin ningún problema os puedo ir comentando que este par es maravilloso para cualquier outfit. Pantanón descargo, pantalón corto, largo, vaquero. Cualquier outfit y cualquier color. Con naranja también te lo puedes poner sin ningún problema. Es que este par es maravilloso. Repito. Tu talla habitual, 100%. Y si es un par de hombres, te recomiendo 0.5 o menos. Si son unas gazelle de mujer, tu talla habitual. Y en este par, tu talla habitual o 0.5 o menos. Espero te haya gustado el vídeo. Dale a like. Si te ha gustado, compártelo y suscríbete. Para que más gente lo pueda ver. Ya que mi meta este año van a ser los 7.000 suscriptores. Estoy ya en los 6.000. Ahí está la gracia. Muchas gracias por el apoyo. Y si me puedes apoyar formando parte del canal de esta maravillosa comunidad. Desde más baratito a más caro. Tenéis todo detallado. Mi tiempo es vuestro. Cualquier duda, cuestión. Me la preguntáis. Y estoy yo para responderos y ayudaros. Si por último necesitas una ayuda personalizada. Me puedes comentar en el vídeo. Una pequeña donación. Y en cuanto lea tu comentario que estará fijado. Te voy a ayudar en lo que sea. Cualquier duda y poquito más realmente. Chao.